Soy Carmen Maldonado, licenciada clínica en terapia familiar con una concentración en el trabajo con niños. Estoy aquí nuevamente para continuar con nuestras series sobre la salud mental, especialmente esta semana que ya nos adentramos a las fiestas de Navidad. Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo pueden ser un motivo de celebración y alegría para muchos. Sin embargo, esta no es la realidad de muchas otras personas, sobre todo este año. Las festividades navideñas pueden hacer que algunas personas experimenten el peso de la soledad, que extrañen a familiares y amigos que se encuentran en el extranjero, o que los recuerdos de épocas pasadas los llenen de tristeza y depresión. Especialmente este año, con la preocupación a raíz del COVID-19 con el distanciamiento social, con la pérdida de trabajo, el estrés a raíz de los problemas económicos, entre muchas otras cosas, ha llevado a muchas personas a experimentar cosas que a lo mejor nunca antes habían experimentado. O a lo mejor han empezado a practicar cosas poco saludables, como por ejemplo comer en exceso o tomar en exceso con el fin de olvidar los problemas. Si usted o uno de sus seres queridos está experimentando un estado de ánimo bajo que ha durado más de dos semanas, si está experimentando irritabilidad, dificultad para dormir o para permanecer dormido durante la noche, cansancio o falta de energía de manera excesiva, cambios grandes en su apetito, dificultad para concentrarse y mantenerse enfocado en una tarea, preocupación excesiva, nerviosismo, sentimientos de agitación, problemas en el uso excesivo de alcohol o drogas, sepa que hay ayuda disponible. Usted puede consultar a su médico de cabecera o también puede consultar a un profesional de la salud mental quien podrá servirle de guía. Lo más importante es que busque ayuda, llame a su seguro médico y pídales que le envíen un listado de profesionales de la salud mental. Algunas veces los seguros médicos piden un referido de su médico de cabecera, otras veces no. Lo más importante es que busque ayuda. Si usted o uno de los seres queridos quiere hacerse daño o atentar contra su propia vida, hay ayuda disponible. La línea de ayuda contra el suicidio ofrece servicios gratuitos en español las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos ofrecen apoyo emocional en situaciones de estrés, prevención y recursos de crisis. Llave al 1-800-628-9454. Recuerde, hay ayuda disponible. Les deseo una muy, muy felices fiestas y por favor continúe manteniendo el cuidado necesario para poder estar sanos. Muchas gracias. Gracias.